Hola gente linda bienvenidos a otro gameplay y hoy vamos a ver un grupo de hackers que nos encontramos con el team nos mató un grupo de hackers a mí me bajan primero y ahora parte del team va a esconderse y se encuentra con un grupo de hackers miren a estos señores como nos hacen perder puntos a la gente que llega heroico y a la gente con mucho esfuerzo consigue sus puntos y otros con trampa hay que mirarlos bien hay que denunciarlos vamos a ver el vídeo dale vamos a ver si hay gente si no hay gente qué pasa qué no pasa está la caja de reparación ahí de chaleco ahí fue fue 16 de buscarla se animó se la lleva gente 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 hay un auto y un hay un ship hay un ship hay viene un ship hay que tener 01 gute para eso es un bug o no esto éstos éstos son éstos hay que denunciarlos muchachero estos hay que denunciarlos son hack son hack hay que denunciarlos son hack son hack 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 estos son hack estos son hack estos son hack ¿lo vieron? son hack hijos de la madre son hack no, no se puede jugar así cuando hay hacks lo tengo grabado es un hijo de la madre mirá, mirá, mirá hay que reportenlo reportenlo hay que reportarlos quiero ver a ver si matan a alguien más hack hijos de la madre no se puede jugar con gente así claro, es imposible jugar con gente así lo quiero grabar para difundirlos así hijos de la madre tramposos vamos a recordar bien quienes son estos tramposos abramos a los nombres tenemos este este también es otro tramposo este también es otro tramposo la escuadra completa son una escuadra de hackers tramposos de claim force eso hay que denunciar de claim force estos son hackers lo estamos viendo en vivo es el grupo el grupo de claim force todo hackers valen son hackers valen hackers miren como el coche pasa a través de las paredes y mata a la gente y creo que no los mata tampoco la bala ahí apareció otro auto enemigo pero mirá, mirá, mirá esto mirá esto mataron a uno atrás de la pared lo vieron escondido atrás de la pared vieron eso vieron eso quiero ver si también tienen hackers de armas bajaron a un hacker hijo de la madre pero hijos de la madre hijos de la madre estos hackers lo vieron lo vieron ahí agarraron el auto de vuelta cuando se suben ellos el auto puede atravesar puede atravesar paredes no se despegan del auto creo que creo que el hack que tienen es solamente del auto estoy viendo a ver si tienen algo más si tienen algo más vamos a ver estamos grabándolos espero que mirá vieron este atraviesa las paredes saltó y atravesó atravesó las paredes el hack lo tienen incorporados ellos agarraron un vehículo están bajada no lo pueden mover no lo pueden mover así a ver si lo pueden mover lo están tratando de empujar uno con el otro para sacarlo ahí creo que lo va a sacar ahí lo sacó ahí lo sacó vamos a ver ahora cómo se mueve bro qué pasa David yo no creo que todavía todavía la van a ganar y nadie los va nadie los va ahí ahí a través del árbol miren 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 ah no se puede quedar es una chanchada una chanchada mal saludame porfa vieron eso por eso todos están en autos todos están en vehículos porque pueden atravesar literalmente cualquier cosa cualquier cosa pueden atravesar tienen que estar baneados todos vamos a recordar estos nombres ciego hot dead gustavo 368 de tetowards también haciendo trampa este otro también davis también haciendo trampa y este otro dark hax otro heroico haciendo trampa así cualquiera ¿no? son los cuatro tramposos lo que queremos ver a ver si pueden llegar al final señor dino ¿cómo estás? power master saludame porfa ¿cómo estás? crack de los cracks ¿cómo estás? infeliz me pica la garganta yeh me pica me pica la garganta me pica la garganta me pica mirá 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 eso vieron eso? mirá 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 hijos de la madre igual los están cepillando vamos vamos matenlón a estos tramposos na 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 son unos hijos hijos de tramposos hijos de la madre matenlón se tienen que unir todo lo de lo de la sala y cepillarlos estos malditos hacker tramposos lo mataron? si matenlo maten a este también granuja ciruja queda uno queda un ciruja granuja queda este hijos de la madre tramposos bueno bien vámonos ya lo vimos no? todavía le dan me gusta como le pueden dar me gusta a un tramposo como ese? me sacan 27 puntos con una manga de tramposos igual que a todos eh? y i i i i i ¡Suscríbete al canal!